Bueno, vamos a seguir con las teorías, ahora vamos a seguir con Pierre-Félix Bourdieu, este sociólogo que marcó varios conceptos interesantes, por un lado el tema de separar hábitos y campo, voy a empezar por campo, donde estamos hablando de lo social objetivado, ese es este espacio de juego donde se establece la lucha de los participantes, acá él los llama agentes, van a ser las leyes específicas, el espacio estructural, este, digamoslo así, espacio físico, y por otro lado vamos a tener el hábitus, esta subjetividad socializada, este punto en donde se encuentran aquí la sociedad y el individuo, o sea, digamos el rol que ocupa el individuo entre la sociedad, los modos de actuar o pensar que te van a dar tu posición dentro del campo, cuando veíamos el teórico de las revoluciones, que lo daba el arquitecto Nicolín Dow, veíamos estas pirámides sociales, donde la base se encontraba por lo general la esclavitud, o un estrato social socioeconómico bajo, y arriba íbamos a encontrar, por ejemplo, el rey en el caso de las monarquías. Vamos a poner este ejemplo, a ver, en un campo donde tenemos la monarquía, un espacio monárquico, monarquía absolutista, digamoslo así, entonces el hábitus va a ser mi lugar dentro de esta pirámide que va a interactuar en este sistema, ¿bien? Entonces, si yo soy el rey, domino a los que están abajo y voy a tener un hábitus dominante. Ahora, si estoy y me encuentro en la base de la pirámide, me voy a hacer mi hábitus, va a ser de dominado, de esclavo, de abajo, básicamente. A ver. El hábitus es esto, la sociedad inscripta en el cuerpo, o sea, ese pedacito de sociedad que está dentro tuyo, y tu rol, digamos, o lo que subjetivamente sos dentro de la sociedad. Acá lo, después lo pueden ver mejor, estas disposiciones interiorizadas, estas percepciones, esta cultura de grupo. Vamos a ver que este campo y este hábitus se relacionan constantemente. Hay un momento de objetivista, una relación de conocimiento, el hábitus te va a generar, digamos, el campo te va a generar y condicionar en relación a tu hábitus. Y ahí va a aparecer un esquema de generaciones y prácticas. Vamos a tener otros conceptos, por ejemplo, lo que se llama la violencia simbólica. Bourdieu define distintos tipos de violencia, entre ellos, como distinto, digamos, aparece la violencia simbólica, más entendible en imagen. Esta especie de dominio o control ideológico, pero acá aparece este término interesante, la sumisión eficiente. Sos sumiso, estás sometido y estás de acuerdo con ello. ¿Bien? No se impone a sí mismo mecánicamente lo oprimido. ¿Qué quiere decir? No hay una relación de fuerza, no hay una violencia con fuerza, con coerción, sino que hay un común acuerdo, digámoslo así. Aparece esto, la complicidad tácita entre las víctimas y los representantes. También define distintos tipos de capital y menciona un concepto distinto, porque así como conceptualiza distintos tipos de violencia, también conceptualiza distintos tipos de capital. Pero aparece también acá el capital cultural, digamos, descontando lo que viene a ser el capital económico, social o el simbólico, o sea, tu nivel de poder. Va a hablar de un capital cultural, también conocido como los valores, digamos. Esto puede verse en forma de honor, honradez, solvencia, competencia, generosidad. Y habla de esto, esta frase acá. Todos los capitales son transformables en capital económico y viceversa. Entonces, de acuerdo a estos largos conceptos, podemos ver varios ejemplos. Cómo ha afectado la hegemonía en el conocimiento a lo largo de la historia. Por ejemplo, las civilizaciones imperiales, donde tengo un tipo de gobierno imperialista, como los espartanos, donde nace un bebé y si no está físicamente perfecto, si ese bebé no es físicamente perfecto, es arrojado al vacío. O se habla de una superioridad física. El espartano sometía a los pueblos por lo físico. Después vamos a tener el romano, que con un sistema de gobierno imperialista, captaba esclavos. Los metía en un circo, como era el coliseo, y los hacía pelear contra leones, tigres, y se armaban los circos romanos con el objetivo de este sometimiento a la fuerza y también a través del miedo. No llevo a todos al circo. Llevo a un par de esclavos, a un par de guerreros que pelearon en mi contra, para avergonzarlos y para hacerlos sentir miedo. Vamos acá. Después vamos a tener esto, a ver, el feudalismo. Este gobierno por hegemonía. O sea, estamos hablando de una monarquía absolutista y un dominio por hegemonía. ¿Qué quiere decir? No te doy acceso al conocimiento directamente. Acá no tenés permitido aprender a leer, no tenés permitido aprender a escribir. Solo tu única fuente de conocimiento voy a ser yo, que te voy a decir cuál es la verdad. Y las verdades van a ser totalmente absolutas. O sea, nadie va a poder discutir lo que es verdad. Entonces, la única verdad era la palabra de Dios, la Biblia, pero no solamente eso, sino cómo yo te enseñaba la palabra de Dios y la Biblia. A ver, por otro lado aparecían lo que hablábamos de estas iglesias, las iglesias góticas, los vitró, que eran medios de educación. Obviamente te voy a educar solamente en lo que yo quiera, en las escrituras y como yo quiera. donde estos vitrales decoraban todas las iglesias para permitir contar la historia de la Biblia. Volvemos de vuelta. Y relatar los hechos a partir de las imágenes. Tal es así que cuando empezamos con los primeros descubrimientos como va a ser la imprenta de Gutenberg, lo primero que se imprime es la Biblia. Eso marca, no es anecdótico, no es anecdótico ni mucho menos por un tema de fe. Es un tema de poder. El poder lo tenía la iglesia, por ende, ¿qué se va a imprimir primero? La Biblia. Si voy a hacer pública alguna información, ¿cuál va a ser la Biblia? Porque es el único tipo de información que yo quiero que el otro acceda. Mi relación con el dominado es así. Entonces, no le voy a dar acceso a otra cosa. Le doy acceso a la Biblia, al único tipo de información que me interesa que aprenda. Volvemos que es ese tiempo, ¿no? Y bueno, este cuadro, si no me equivoco, ya lo vieron, cómo estas relaciones de poder aparecen, digamos, estas relaciones hegemónicas, aparece también la contra-reforma de Martín Lutero, donde va a decir, no, esperen, yo quiero saber un poco más, yo quiero tener otra fuente de conocimiento, bueno, en realidad, ese no va a ser Lutero precisamente, sino que se va a poner en contra, pero aparece este humanismo, salimos de este teocentrismo para el antropocentrismo, después vamos a tener otro ejemplo, la Revolución Francesa, donde la burgacía se enfrenta al dominio monárquico, fuerza. ¿Ves? ¿Correr esto un ratito? Ahí estamos. Libertad, fraternidad, igualdad. Fue la respuesta de esta rebelión, esta revolución de la burguesía al sometimiento de la monarquía absolutista. Se cortó la cabeza directamente del rey. Esta fue la respuesta, como vimos en el teórico de revoluciones, esta escala social tan marcada y que sin embargo nadie podía acceder al poder, nadie podía acceder, de pronto tomó esta frase, libertad, fraternidad, igualdad. seguimos con las revoluciones. La revolución industrial, acá vamos a tener un tema de hegemonía, hegemonía del estado inglés principalmente, que fue el centro de la revolución industrial. Un tema muy interesante, ¿por qué? porque tenía las máquinas y se extienden, vamos a ponernos de vuelta, acá, se extienden al nuevo continente, nos proveen de trenes, no solo nos dan los materiales, el hierro, sino que también nos dicen cómo hacerlos. Como verán acá, los trenes salen del oeste hacia Buenos Aires exclusivamente. No me interesa la conexión con los otros países, me interesa que todo lo producido en Argentina salga por el puerto de Buenos Aires, que es el puerto más cercano hacia Inglaterra. Entonces, si en ese momento el poder hegemónico lo hubiera tenido China, estas rutas de ferrocarriles hubieran sido exactamente en el sentido contrario, hacia Chile, donde íbamos a hacer los tratos comerciales y sacar los barcos hacia China, por ejemplo. Pero en este caso, no, se traslada todo a Buenos Aires. Incluso, los trenes corren en sentido opuesto, corren en sentido inglés porque los hicieron los ingleses. Caso muy distinto ocurrió aquí en Estados Unidos, donde es un país que va de costa a costa. ¿Qué quiere decir? Que se trasladó todos los materiales, ocurrió exactamente lo mismo, todos los materiales del oeste fueron llevados en ferrocarril hacia el este para que vayan hacia el puerto de, hacia los puertos que los podían conectar con Inglaterra. Eso era poder hegemónico, no Macaña. Eso es tener el poder, ser los dueños del mundo. Y no solo eso, el meridiano de Greenwich. A ver, las líneas de latitud nos van a dividir la Tierra en dos hemisferios y por otro lado las de longitud nos van a, también dos hemisferios pero estamos hablando de norte-sur. Las de longitud no me van a permitir, o sea, no puedo cambiarlas. El ecuador es el ecuador porque me marca la ubicación del Sol. En cambio, las latitudes que me van a dividir la Tierra también en dos partes porque ya estamos hablando de este o este, se me permite, se puede, son, o sea, es indistinto. Cualquier latitud me hubiera dividido la Tierra en dos partes iguales. Pero, ¿quién tiene el poder acá? Inglaterra. Entonces, se decidió que la latitud cero, el punto cero del planeta iba a ser el que pasaba por el observatorio de Greenwich. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este día del primero de enero de 1884 el mundo se mirió ante Inglaterra. Somos tantas horas Inglaterra. no es un hecho menor. Esto habla de hegemonía, de un poder hegemónico que dice desde ahora el centro del mundo soy yo. Y acá se dividió al planeta en dos hemisferios, este y oeste. De ese modo. de ese modo. Gracias. Gracias. Gracias.